El CLAT es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Tiene más de 25 años de antigüedad y aglomera a la academia y a los servidores públicos de América Latina. Este año en Santiago de Chile se realiza el XXI Congreso Internacional. Se espera la participación de más de mil académicos y expertos en general y servidores públicos de América Latina. Es el congreso más importante del sector público a nivel regional. El panel lo que busca es, desde la lógica de la mejora del servicio, abordar dos temas centrales que van hacia justamente el servicio al ciudadano por una parte, pero también a la innovación. Es decir, la transparencia desde la lógica de la experiencia del Ministerio de Economía y Finanzas, desde las acciones que está llevando adelante el Ministerio de Educación y también todo el aspecto del control interno que redunda en una mejora de la gestión interna y con ello también aseguramos mayor calidad. La lógica siempre es llevar propuestas innovadoras, compartirlas, retroalimentarlas. En los últimos años se ha redoblado el esfuerzo en torno a construir espacios de innovación bajo una lógica de la modernización del Estado. Y dentro de todo lo que se ha venido haciendo, resalto el caso del Mineula. Es allí donde abordamos cómo el gobierno abierto viene siendo trabajado desde el Ministerio de Educación. Esa propuesta abre datos para que un ciudadano pueda entender más lo que está haciendo el Ministerio de Educación o un actor o simplemente más canales de apertura, teniendo al ciudadano como centro y siempre como un marco de modernización. Es que busco con la ponencia demostrar que uno, se vienen haciendo cosas que redundan en la mejora del servicio, esto no es teoría. Y dos, cómo tenemos que construir nuevos espacios si queremos hacer de este país mejor. La ponencia que voy a presentar es el instrumento del seguimiento de las intervenciones públicas como una herramienta para promover la transparencia, eficacia y eficiencia en el acceso a la información. Mi ponencia parte del seguimiento de las intervenciones públicas. Hay dos ideas que quiero resaltar. Primero, la del seguimiento como herramienta para la promoción de la transparencia, es decir, para fomentar el acceso a la información del presupuesto. Y el segundo punto que quiero resaltar es que el seguimiento debe de promover el uso de la información en el proceso presupuestario. Es decir, usar la información tanto financiera como la información sobre los resultados dentro del proceso de asignación de recursos. El tema que me ha tocado tratar es la importancia del conocimiento gubernamental y la internalización y aplicación por parte de los servidores y funcionarios públicos. Lo que se plantea es tener en cuenta algunas lecciones para fortalecer tanto el Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, como para la administración pública en sí, entiéndase al gobierno central, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, para hacer una gestión pública eficaz y eficiente y la correcta utilización de los recursos públicos del Estado. El beneficio de tener claros los objetivos de internalizar lo que es el control gubernamental va a permitir hacer una gestión pública transparente, que los funcionarios sepan correctamente cuáles son las funciones que les corresponden y de esta manera el ciudadano se vea beneficiado.